mi misión en la vida es emocionar cautivar y motivar a cada persona en el mundo que vea mis vídeos y se decida entrar en acción para hacer su sueño realidad y ser exitoso hoy te saludo con los mejores deseos que dios te colme de bendiciones amor paz salud sabiduría prosperidad abundancia felicidad y éxito bienvenidos el tema de este vídeo es dime cómo saludas y te diré qué tan exitoso puede ser bueno lo primero que tengo que decir es que el tipo de salud de los que trata este vídeo no es de esos saludos protocolarios o saludos de etiqueta no de eso no se trata es todo lo contrario pues aunque en la mayoría de los casos no le damos la mayor importancia a la forma como nos expresamos a la hora de contestar un saludo y sin detenernos a mirar qué impresión o imagen estamos dando de nosotros a los demás simplemente saludamos por saludar o queriendo pasar de chistosos y sin darnos cuenta en un simple saludo estamos plasmando nuestro estado de ánimo o revelando nuestra situación o nuestro conformismo o falta de motivación frente a la vida es común cuando un amigo nos saluda y nos dice hola amigo cómo estás escuchar respuestas como ahí pasándola es un saludo de una persona desmotivada sin interés sin una clara visión de su futuro así como cuando usted era pobre con ese saludo está aceptando que es pobre o su mentalidad no refleja aspiraciones de mejorar pues está decretando una situación de pobreza jodido pero contento simplemente con este saludo acepta que está jodido pero que vive contento con esa situación y así será su destino estará jodido y vivirá contento siempre ahí en la lucha demuestra conformismo se acepta la mala situación que se vive sin motivación su vida siempre será una lucha la misma barca atravesando el río conforme con la monotonía el ir y venir de los días sin interés de mejorar buscar la manera de cambiar el rumbo y convertirse en un triunfador mal pero usted no tiene la culpa simplemente decreta el mal para su proyecto de vida y acepta que él mismo es el culpable aquí corriendo le a los problemas demuestra la falta de fortaleza o de interés para enfrentar con decisión las pruebas y obstáculos que encuentran en el camino y lo único que sabe es correrles y así nunca encontrar la victoria el triunfo será esquivo sobreviviendo a la crisis refleja conformismo falta de interés a duras penas se esfuerza para poder sobrevivir vivirá siempre en crisis ahí más o menos esto nos permite ver indecisión falta de interés es un punto medio como estar en la cuerda floja a punto de caer con este tipo de saludos que son considerados erróneamente como chistosos lo único que estamos haciendo es decretando la mala situación para nuestro futuro estas palabras no las deberíamos pronunciar ni en broma pues como te he dicho nuestras palabras tienen poder creador y nuestro subconsciente que es el que las graba no distingue entre broma ni realidad simplemente las escucha las graba las convierte en hechos que marcan nuestra vida por eso cuida tus palabras pon atención a tu manera de contestar un saludo procura siempre saludar con palabras emotivas llenas de alegría llenas de amor y bienestar por la vida y así garantizarás con tus buenas palabras crear un mejor futuro un destino promisorio si quieres ser exitoso triunfar superar los malos momentos qué tal si empiezas por cambiar tu manera de contestar un saludo si ya lo estás haciendo pues continúa así o si crees que aún puedes ser más emotivo pues anímate y si has caído o estás saludando con este tipo de frases negativas y que cretan mal para ti pues te invito a cambiarlo vamos busca una mejor manera de contestar desde ahí algo tan sencillo como un saludo puedes decretar grandes cambios para tu vida qué tal si la próxima vez que saludes contestas algo así como muy bien gracias excelente fantástico gracias a dios muy bien mejor que nunca muy bien y mejorando te aseguro que así empezarás a dar ya crear una muy buena imagen y aún más importante una mejor situación de vida un mejor destino vamos inténtalo nada pierdes comprobar no te quedes ahí da el primer paso bueno gracias por ver y comentar mis vídeos gracias por darle me gusta y por compartirlo con tus amigos te aseguro que esto me ayuda muchísimo y es muy importante para mí también te invito a que te suscribas a mi canal ayúdame a crecer en youtube cada día somos más gracias y dios te bendiga sobre todo y y y y y y y